Oración al salmo más milagroso de sanación. Comparte esta oración milagrosa para sanar. Hazla con mucha fe y devoción. Pide por tu salud o algún ser querido que necesite ser sanado. No la ignores, ya que tiene mucho poder para sanar. Compártela en menos de un minuto y tendrás tu milagro de sanación. Te invito a que dejes tu amén y tu petición en los comentarios y así juntos oraremos unos por los otros, que así sea. Salmo 38, versión Reina Valera, oh Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus flechas han penetrado en mí y sobre mí han descendido tu mano. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como carga pesada me agobia, quieren y supuran mis heridas. A causa de mi locura estoy encorvado y abatido. En gran manera ando enlutado todo el día, porque mis espaldas están inflamadas y no hay parte sana en mi cuerpo. Estoy debilitado y totalmente molido. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi gemido no te es oculto. Mi corazón palpita fuertemente y mi vigor me ha abandonado. Aún la luz de mis ojos ya no está conmigo. Mis amigos y compañeros se han apartado de mi plaga. Mis parientes se han mantenido alejados. Los que buscan mi vida armaron trampas y los que preocupaban mi alma profirieron amenazas. Maquinaban fraudes todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba y era como un mudo que no abre la boca. Actué como un hombre que no oye y en cuya boca no hay amonestaciones. Pues en ti, oh Señor, he esperado tú responderás, oh Señor, Dios mío. Porque dije, no sea que se alegren de mí y cuando resbale mi pie se enaltezca sobre mí. Porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por eso confesaré mi iniquidad. Me acongojaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin motivos. Los que pagan mal por bien. Me son hostiles por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Querido Dios, sé que el primer paso en toda sanación espiritual es creer. Yo creo. Abro mi mente y mi corazón creyendo en tu infinito y poder. Creo en la sanación. Es una experiencia dinámica y alcanzable. Una realidad que se puede experimentar ahora mismo. mantén una actitud paciente y amorosa. Porque creo que tu actividad sanadora está ahora trabajando en mí, en mi mente y en cuerpo. Mira hacia adelante con gozosa expectativa hacia la perfecta totalidad que ahora estás manifestando a través de mí. Creo en tu expresión constante de bien perfecto en mí y a través de mí es mi voluntad entregarte todo lo que me esfuerzo por ser. Abro los rincones más profundos de mi corazón e invito a tu espíritu santo a morar dentro de mí. Te ofrezco mi vida, corazón, mente, cuerpo y alma y espíritu. Te entrego mis problemas, pasados, presentes y futuros. Te pido que te apoderes de mí cada aspecto de mi vida. Te entrego todas mis heridas, dolores, preocupaciones, dudas, miedos y ansiedades. Te pido que me laves, que me limpies. Tú conoces la enfermedad con la que he estado y que es poco lo que parece poder hacer la profesión médica. Pero creo que fui hecho por tu mano y que tú conoces cada parte de mi cuerpo. Sabes exactamente por qué he estado enfermo. Vengo a ti ahora para pedirte que me sanes lo que esté causando este problema. Oro para que tú, en tu misericordia, me devuelvas la salud y la fuerza que tanto necesito. Creo que no hay enfermedad que no pueda sanar. Después de todo lo que dice la Biblia, libero todo mi ser a tu cuidado compasivo. Hoy descanso en la certeza de tu poder sanador. Sé que contigo todo es posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has escuchado toda la oración, recibirás un milagro de sanación. Tómate unos minutos de tu valioso tiempo y dedícalos en hacer la oración. Y compártela para que llegue a más personas que le estén necesitando. No la ignores y pide por tu salud y la de tu familia o por algún familiar que esté pasando alguna enfermedad. Te invito a que dejes tu amén y tu petición en los comentarios. Y así, juntos oraremos unos por los otros y haremos una cadena de oración de sanación. Te invito también a que sigas viendo el siguiente comercial. Así me apoyas bastante. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso te acompañe hoy y siempre.